Cómo desapegarse de una persona. El poder que no sabías que tenías. Desapegarse de una persona puede ser una de las experiencias más complejas y, al mismo tiempo, enriquecedoras de la vida. A lo largo de este video, vamos a explorar no sólo las razones por las que el apego emocional puede convertirse en una carga, sino también cómo liberarte de esta dependencia para vivir una vida más plena y equilibrada. Desde los fundamentos psicológicos hasta estrategias prácticas, el desapego es un proceso que te permitirá recuperar tu independencia emocional y redescubrir tu propio valor sin necesidad de aferrarte a nadie más. Para muchos, la idea de desapegarse de una persona suena a renuncia, a dejar atrás momentos o incluso sentimientos importantes. Sin embargo, el desapego no se trata de olvidar o de eliminar vínculos, sino de encontrar un equilibrio en el que puedas ser feliz contigo mismo y no depender de la presencia o aprobación de otra persona. Al final de este video, habrás aprendido cómo abordar este proceso de manera constructiva y saludable, para que cada día te sientas más fuerte y libre emocionalmente. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una relación o en el recuerdo de alguien? Si es así, este video es para ti. La promesa aquí es simple. Te mostraremos cómo dar los primeros pasos para desapegarte de alguien y cómo aplicar estrategias prácticas para que puedas ser feliz en tu independencia. Te acompañaremos en cada fase de este viaje emocional, desde el entendimiento profundo de por qué el apego surge hasta cómo puedes revertirlo con herramientas efectivas. Además, te daremos tips para fortalecer tu amor propio, ya que este será tu pilar principal en este camino de transformación. A lo largo del video, exploraremos las opiniones de algunos de los psicólogos más influyentes, desde Segment Freud hasta Vector Frankl y Martin Seligman. Sus investigaciones y teorías aportan una base sólida para comprender cómo los lazos emocionales se crean y cómo pueden transformarse. Asimismo, incluiremos las ideas del reconocido Rolando Goicochea, cuyos enfoques prácticos en el amor propio han ayudado a muchos a encontrar la paz y la libertad emocional. De hecho, al final de este video, te recomendaremos algunos de sus cursos para que profundices aún más en este camino de autodescubrimiento. Así que prepárate para iniciar este proceso de desapego. Este video te ofrecerá el conocimiento y las herramientas que necesitas para entender y manejar tus emociones, redescubrir tu independencia y, en última instancia, vivir una vida plena y equilibrada. No te lo pierdas porque aquí está el primer paso hacia una nueva forma de relacionarte contigo mismo. Desapegarse de una persona requiere entender el vínculo emocional y cómo funciona en nuestro cerebro. El apego es, en esencia, una construcción emocional que creamos para sentirnos seguros y protegidos, como lo explicaba John Bowlby en su teoría del apego. Según Bowlby, esta conexión es esencial en los primeros años de vida cuando dependemos de nuestros cuidadores. Sin embargo, cuando aplicamos esta misma dependencia emocional en nuestras relaciones adultas, podemos caer en una dependencia tóxica que nos impide ser realmente felices. En este sentido, el psicólogo Carl Rogers nos invita a reconocer la autenticidad de nosotros mismos y en nuestras relaciones. Según Rogers, el camino hacia una relación saludable empieza por aceptarnos tal y como somos, sin necesidad de buscar en el otro la validación que deberíamos darnos nosotros mismos. Esta aceptación es la primera gran herramienta para el desapego, pues cuanto más nos aceptamos, menos buscamos en los demás aquello que nos falta. Sigmund Freud también explicó que los vínculos afectivos pueden volverse complejos por nuestra naturaleza inconsciente. Freud creía que muchas de nuestras emociones hacia otras personas están influenciadas por experiencias pasadas no resueltas. Este concepto es fundamental para entender por qué a veces nos apegamos tan intensamente. Al sanar estos traumas pasados, podemos empezar a liberar el apego que sentimos hacia ciertas personas, dejando espacio para relaciones más saludables. Otro gran nombre en psicología, Carl Jung, señaló que muchos de nuestros apegos se deben a las proyecciones que ponemos en otras personas. Jung sostenía que, a menudo, proyectamos en otros nuestras necesidades o aspectos que queremos ver en nosotros mismos. Este proceso nos lleva a idealizar a las personas, dificultando el desapego cuando nos damos cuenta de que esa imagen idealizada no corresponde a la realidad. Reconocer y retirar estas proyecciones es clave para dejar de depender emocionalmente de alguien. De acuerdo con Vector Frankl, el sentido de la vida y de nuestras relaciones no está en los demás, sino en nosotros mismos. Frankl, al sobrevivir en circunstancias extremas, descubrió que nuestra fortaleza proviene del sentido que damos a nuestras propias vidas. Esto significa que, para desapegarte, es esencial que encuentres un propósito y un valor en tu vida que no dependa de otra persona. Cuando logras definir ese propósito, te das cuenta de que el bienestar propio no tiene que estar ligado a nadie más. Aaron Beck, creador de la terapia cognitiva, ofrece otra perspectiva útil en el proceso de desapego. Beck sostenía que nuestras creencias son fundamentales para la forma en que vivimos nuestras relaciones. Si piensas que necesitas a alguien para ser feliz, esa creencia se convertirá en una realidad limitante. Pero si empiezas a cambiar esta creencia, a decirte que eres suficiente y que puedes ser feliz por ti mismo, tu realidad también cambiará. Modificar tus creencias es una de las herramientas más poderosas para el desapego. Mielixix en Mielii, creador del concepto de flujo, sugiere que la felicidad surge cuando estamos plenamente inmersos en lo que hacemos. Cuando buscas actividades que te apasionan y te sumerges en ellas, puedes reducir tu dependencia emocional porque encuentras satisfacción en algo que solo depende de ti. Este estado de flujo te permite encontrar momentos de paz y felicidad genuina sin la necesidad de otra persona para llenar ese vacío. Martín Seligman, uno de los fundadores de la psicología positiva, también aporta ideas clave para desapegarse. Según Seligman, el bienestar se compone de cinco elementos, emociones positivas, compromiso, relaciones, significado y logros. Al fortalecer cada uno de estos aspectos en tu vida, desarrollas una base sólida que no depende de una relación en particular, sino de la calidad de tu vida en general. Esto te permite construir una vida plena y autónoma. Para BF Skinner, el desapego también puede entenderse desde el comportamiento. La teoría del condicionamiento operante de Skinner sugiere que, si quieres desapegarte, puedes modificar tus conductas hacia esa persona. Cada vez que evitas conductas que te llevan a pensar o depender de esa persona, estás rompiendo el hábito. Con el tiempo, este cambio de conducta disminuye el apego y permite una mayor independencia emocional. Daniel Gonneman, experto en la psicología del comportamiento, nos habla sobre cómo nuestras decisiones están influenciadas por nuestras emociones y recuerdos. Según Gonneman, el desapego es más fácil cuando entendemos que nuestras emociones son temporales. A veces, lo que sentimos por alguien está basado en momentos específicos y cuando reconocemos esto, nos es más sencillo desapegarnos de la idea de que esa persona es indispensable. Leon Festinge, quien desarrolló la teoría de la disonancia cognitiva, también nos ayuda a entender el desapego. La disonancia cognitiva ocurre cuando nuestras acciones no están alineadas con nuestras creencias. Si creemos que debemos dejar a alguien pero seguimos aferrados, creamos una contradicción. Festinge sugiere que, al tomar decisiones claras y firmes, disminuimos esta disonancia y logramos avanzar en el proceso de desapego. Yon Bojvi, como mencionamos al inicio, también subrayaba que el apego tiene raíces profundas, pero que podemos reformularlo para crear relaciones sanas. Según Bojvi, reconocer nuestras tendencias al apego y ser conscientes de nuestras inseguridades nos permite desapegarnos con mayor facilidad, pues entendemos mejor que nos lleva a aferrarnos. La autoconciencia es fundamental para liberarse de estas dependencias emocionales. Rolando Goicochea, en su enfoque práctico del amor propio, recalca, el desapego es el arte de saber dar espacio y respetar la independencia de cada quien, incluyendo la propia. Esta frase nos recuerda que desapegarse no es solo un acto de liberación hacia los demás, sino una forma de respeto y amor propio. A medida que integramos este concepto, entendemos que el desapego es una decisión que nos permite vivir de una manera más plena y auténtica. Elizabeth Loftus, investigadora en psicología de la memoria, sugiere que el desapego también es un proceso de reorganización de recuerdos. Según Loftus, muchas de las emociones intensas que sentimos hacia alguien están influenciadas por cómo recordamos ciertos eventos. Si empezamos a reinterpretar y redefinir esos recuerdos, podemos disminuir el impacto emocional y avanzar hacia el desapego. Howard Gardner, con su teoría de las inteligencias múltiples, ofrece una perspectiva diferente. Howard Gardner plantea que cada persona tiene distintas habilidades que pueden fortalecerse para lograr un mayor bienestar. Al enfocarte en tus propias habilidades y en desarrollar áreas de tu vida que te apasionan, puedes reducir la dependencia emocional y centrarte en tu propio crecimiento y satisfacción personal. Abraham Maslow y su teoría de la jerarquía de necesidades también aplican en este contexto. Maslow nos recuerda que el amor propio y la autorealización son necesidades fundamental. Al satisfacer estas necesidades internas, nos volvemos menos propensos a depender de otros para sentirnos completos. En lugar de buscar la validación de otra persona, Maslow nos sugiere buscar el desarrollo de nuestro potencial personal. La teoría de aprendizaje social de Albert Bandura sostiene que aprendemos mediante la observación e imitación de otros. Si has crecido en un entorno donde el apego emocional era la norma, es posible que hayas aprendido a depender emocionalmente de los demás. Bandura nos invita a observar modelos de independencia y amor propio para así adoptar un estilo de vida que promueva el desapego saludable. Eric Erickson, en su teoría de las etapas del desarrollo psicosocial, plantea que cada etapa de la vida implica una crisis que debemos resolver para avanzar. En el caso del desapego, la crisis puede ser la dependencia emocional hacia otra persona. Resolver esta crisis implica aprender a estar en paz con uno mismo y confiar en nuestra capacidad de ser felices sin depender de otros. Finalmente, Noam Chomsky nos recuerda que el lenguaje y el diálogo interno son poderosos. Las palabras que usamos para referirnos a nuestras relaciones pueden influir en la manera en que las vivimos. Si repetimos constantemente que necesitamos a alguien, estamos reforzando esa idea. Cambiar nuestro lenguaje y decirnos que somos suficientes por nosotros mismos es una forma de modificar nuestra percepción y comenzar el proceso de desapego. El desapego no es simplemente dejar de pensar en alguien, sino un proceso de autocomprensión y de cambio de perspectiva en el que priorizamos nuestra paz interior y nuestro amor propio. Siguiendo con esta idea, Carl Rogers destaca la importancia de la autoaceptación, sugiriendo que el desapego genuino solo ocurre cuando nos aceptamos plenamente a nosotros mismos. Esto nos permite experimentar relaciones más auténticas y menos dependientes, ya que no necesitamos que otra persona nos brinde la validación que ya hemos encontrado dentro. Sigmund Freud, quien exploró el inconsciente y los impulsos emocionales, sostenía que el apego surge muchas veces de necesidades no satisfechas en nuestra infancia. Reconocer esto y entender que nuestras emociones pueden tener raíces profundas en experiencias pasadas nos ayuda a procesarlas y a desprendernos de relaciones que están basadas en proyecciones de deseos inconscientes. Este entendimiento es clave para desapegarnos de manera saludable y consciente. Rolando Goicochea recalca que el amor propio es la base de cualquier relación sana, afirmando que no puedes dar lo que no tienes. Si no te amas, difícilmente amarás de manera equilibrada a alguien más. Con esta cita en mente, entendemos que, para desapegarnos, es crucial que cultivemos el amor propio, ya que éste se convierte en la raíz de la autonomía emocional. Carl Jung, con su concepto de sombra, argumenta que, muchas veces, las características que admiramos o detestamos en otros son en realidad aspectos de nosotros mismos que aún no reconocemos o aceptamos. Esto explica por qué a veces nos apegamos intensamente a alguien, esa persona representa una parte de nosotros que no hemos integrado. Desarrollar el desapego, por lo tanto, requiere que trabajemos en aceptar y abrazar esas sombras en lugar de proyectarlas en otros. En su teoría del aprendizaje social, Albert Bandura nos dice que aprendemos mediante la observación e imitación de modelos de conducta. Si crecimos observando relaciones dependientes, es posible que repitamos esos patrones. Sin embargo, al ser conscientes de esto, podemos buscar nuevos modelos de independencia y amor propio y aplicarlos en nuestra vida para desapegarnos y vivir de manera más equilibrada. Daniel Kahneman, experto en psicología del comportamiento, explica que nuestras emociones pueden distorsionar nuestras percepciones, llevándonos a idealizar a las personas de manera poco realista. Al practicar el desapego, debemos recordar que lo que sentimos es a veces una percepción subjetiva y no una verdad absoluta. Cuanto más entendemos esta distorsión, más fácil es liberarnos de esas emociones intensas que nos atan a alguien. Aaron Beck, en su enfoque de la terapia cognitiva, nos invita a desafiar nuestros pensamientos automáticos. Si constantemente pensamos, no puedo vivir sin esta persona, estamos creando una realidad de dependencia emocional. Cambiar estas creencias y sustituirlas por pensamientos de independencia nos ayuda a disminuir el apego y a encontrar paz en nuestra soledad. Este es un ejercicio fundamental en el desapego. El psicólogo humanista Abraham Maslow sugiere que el amor y la autorrealización son necesidades inherentes en todos nosotros y que cuando estas están satisfechas, experimentamos menos necesidad de depender de otros. Al dedicar tiempo a desarrollar nuestro potencial y a descubrir nuestras pasiones, reducimos nuestra necesidad de depender emocionalmente de los demás para encontrar satisfacción. Martin Seligman, con su enfoque en la psicología positiva, sugiere que debemos construir una vida basada en emociones positivas y en un sentido de propósito personal. Al encontrar actividades que nos hagan sentir realizados y al establecer metas personales, disminuimos la necesidad de buscar nuestra felicidad en alguien más. Esto se alinea con la idea de desapego, donde el foco está en la autosatisfacción. Howard Gardner, en su teoría de las inteligencias múltiples, propone que todos poseemos diferentes habilidades que podemos cultivar. Al enfocarnos en desarrollar nuestras propias fortalezas, encontramos en nosotros mismos una fuente de satisfacción que no depende de nadie más. Este enfoque ayuda a construir una vida rica y plena en la que el apego pierde fuerza. Para Vector Franco, sobreviviente del holocausto y creador de la logoterapia, el sentido de la vida y de nuestras relaciones debe encontrarse en nosotros mismos, no en los demás. Frank sugirió que, al buscar nuestro propósito, podemos encontrar un significado que nos fortalezca emocionalmente y reduzca nuestra dependencia de los demás. Esta es una lección importante en el proceso de desapego. Rolando Goicochea reafirma esta idea cuando dice, Desapegarte no es dejar de amar, es amarte a ti mismo lo suficiente para no depender de otro para ser feliz. Esta frase encapsula la esencia del desapego, encontrar plenitud dentro de nosotros, sin buscar en otros lo que solo nosotros podemos darnos. Mary Einsport, quien estudió el apego en los niños, descubrió que las relaciones seguras permiten a los individuos desarrollar una mayor independencia. Si aplicamos esta teoría al desapego, entendemos que una relación sana nos da la libertad de crecer individualmente, mientras que una relación de dependencia nos limita. La meta del desapego es, entonces, construir una relación con nosotros mismos que sea tan segura y satisfactoria que no necesitemos depender de nadie más. Según Jerome Brunner, el aprendizaje es un proceso activo de construcción de conocimiento. En el contexto del desapego, esto significa que podemos aprender a ser emocionalmente independientes a través de la reflexión y el autoconocimiento. Desarrollar el desapego es, en cierto sentido, un proceso de aprendizaje en el que construimos una nueva forma de relacionarnos. La teoría de disonancia cognitiva de Leon Fasten nos recuerda que cuando nuestras acciones no se alinean con nuestras creencias, experimentamos incomodidad. Si deseamos desapegarnos pero seguimos aferrados a alguien, esta disonancia nos causa sufrimiento. La solución es tomar acciones claras y firmes hacia el desapego, lo cual reducirá esa incomodidad y nos permitirá avanzar. B.F. Skinner, con su teoría del condicionamiento operante, nos enseña que, para desapegarnos, podemos empezar a eliminar aquellas conductas que refuerzan nuestro apego. B.F. Por ejemplo, si evitamos los hábitos que nos llevan a pensar en esa persona constantemente, podemos romper el ciclo de dependencia y avanzar hacia una independencia emocional. Solomo Nash, quien estudió la conformidad social, nos advierte sobre la influencia de las expectativas de los demás en nuestras decisiones. A veces, nos sentimos atados a alguien porque la sociedad o nuestro entorno nos lo sugiere. B.F. El desapego implica también cuestionar estos condicionamientos y aprender a tomar decisiones por nosotros mismos, sin depender de lo que otros piensen. Eric Erikson, en su teoría del desarrollo psicosocial, explica que cada etapa de la vida implica una crisis que debemos superar. En el proceso de desapego, esta crisis puede ser la dependencia emocional hacia alguien. B.F. Superarla implica reconocer nuestra valía y desarrollar una seguridad emocional que no dependa de otra persona. La teoría de la memoria reconstructiva de Elizabeth Loftus nos dice que los recuerdos pueden distorsionarse con el tiempo. Si recordamos constantemente solo los momentos positivos con una persona, es probable que estemos idealizando la relación. Recordar los hechos de manera equilibrada nos ayuda a ver la relación como realmente fue, facilitando el desapego. Por último, Rolando Goicochea nos recuerda que el desapego no es un destino, sino un proceso. Como él dice, desapegarse es una práctica diaria, un recordatorio constante de que tu paz es más importante que cualquier apego emocional. Con este enfoque, entendemos que el desapego es una decisión que tomamos cada día, y que con el tiempo, esa elección se convierte en la base de nuestra libertad emocional. Marina siempre había sido una persona emocionalmente entregada, de esas que ponen el corazón en cada relación y se vuelcan en los sentimientos. Desde que conoció a Samuel, su vida giraba en torno a él. Él parecía tenerlo todo, encantó, inteligencia y una sonrisa que hacía que todo a su alrededor se iluminara. Marina no tardó en caer profundamente enamorada. Sin embargo, con el tiempo, el peso de la relación empezó a inclinarse hacia un solo lado. Mientras ella ponía toda su energía en mantener el vínculo, Samuel era distante, cada vez más ausente, dejándola atrapada en una relación de dependencia emocional de la que no podía escapar. Una noche, después de una conversación en la que Samuel dejó claro que necesitaba espacio, Marina se sintió más sola que nunca. Sabía que algo no estaba bien, pero le costaba imaginar su vida sin él. Los recuerdos de los momentos felices se agolpaban en su mente y el miedo de perder esa conexión le llenaba de angustia. Sin embargo, en medio de su tristeza, recordó una frase que había leído recientemente, Era de un autor que le había llamado la atención, Rolando Goicochea. Con esa frase en mente, Marina comenzó a cuestionarse cuánto de su felicidad dependía realmente de Samuel. Se dio cuenta de que había descuidado muchas áreas de su vida y que se había convertido en una sombra de lo que solía ser. Decidió que, aunque doliera, era momento de cambiar. Comprendió que no podía seguir buscando en Samuel la paz y la estabilidad que necesitaba encontrar en ella misma. Así empezó un nuevo camino, uno que implicaba deshacerse del apego y recuperar su independencia. Al día siguiente, Marina hizo algo que no había hecho en mucho tiempo, se miró al espejo y se dijo a sí misma que ella era suficiente, que no necesitaba a nadie para ser feliz. Al principio, las palabras sonaban vacías, casi como un eco sin fuerza. Pero decidió que, aunque no lo sintiera en ese momento, repetiría esa frase hasta que su corazón comenzara a creerla. Era un paso pequeño, pero era el primer paso hacia su libertad emocional. Decidió también que evitaría ver las redes sociales de Samuel, una de las cosas que más la atormentaban. Sabía que cada vez que veía sus fotos o sus publicaciones, el dolor volvía a aparecer con más fuerza. Recordó las enseñanzas de Daniel Kahneman sobre cómo nuestras emociones distorsionan nuestra percepción y decidió que no permitiría que esa distorsión le hiciera retroceder. Desinstaló las aplicaciones, respiró hondo y sintió una ligera paz al darse cuenta de que tenía el control sobre sus elecciones. Los primeros días fueron duros. Había momentos en los que sentía la tentación de buscar alguna excusa para hablar con Samuel o simplemente para recordarle cuánto le quería. Sin embargo, cada vez que esa necesidad surgía, tomaba un lápiz y escribía en un cuaderno sus pensamientos, un consejo que había leído de Carl Rogers sobre la autoaceptación y el autoconocimiento. Anotaba todo lo que sentía, sin juzgarse, permitiéndose ser vulnerable, y a medida que llenaba las páginas, sentía que cada palabra era un pequeño paso hacia su libertad. Pasaron algunas semanas y Marina decidió retomar sus actividades favoritas, aquellas que había abandonado desde que empezó su relación con Samuel. Comenzó a ir a clases de pintura, una pasión que había dejado atrás. En cada trazo sobre el lienzo, sentía como el apego se desvanecía poco a poco. Sumergida en sus colores, encontraba momentos de paz, ese estado de flujo del que hablaba Mielixix en Mielii, donde los pensamientos desaparecen y solo queda el presente. Uno de los días en que volvía de su clase de pintura, se encontró a una amiga en el café que solía frecuentar. La amiga le comentó cómo había notado un cambio en ella, cómo se veía más tranquila, más feliz. Marina, sorprendida, se dio cuenta de que, aunque el proceso era lento, algo dentro de ella estaba cambiando. Empezaba a ver el mundo con otros ojos, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que su felicidad no dependía de alguien más. El recuerdo de Samuel seguía apareciendo de vez en cuando, pero Marina ya no lo veía como antes. Al reflexionar sobre su apego, comprendió que había idealizado a Samuel, proyectando en él sus deseos y miedos, como lo explicaba Carl Jung en sus escritos. Samuel no era responsable de llenar sus vacíos emocionales, esa responsabilidad era únicamente suya. Con cada día que pasaba, sentía que recuperaba una parte de ella misma, una parte que había estado perdida bajo el peso de esa dependencia. Decidida a continuar su proceso de desapego, Marina empezó a dedicar tiempo a sus proyectos personales. Había soñado con escribir un libro de poesía desde hacía años, y ahora, en su tiempo libre, se sentaba en su escritorio y dejaba fluir sus pensamientos en versos. Cada poema era un reflejo de su proceso interno, de sus emociones y de su deseo de dejar atrás lo que ya no le servía. Una noche, mientras escribía, recordó otra cita de Rolando Boicochea, Desapegarse es una práctica diaria, un recordatorio constante de que tu paz es más importante que cualquier apego emocional. Esas palabras le dieron fuerza para continuar, para no rendirse en esos momentos en que la nostalgia le golpeaba con fuerza. Decidió que su paz sería su prioridad y que, aunque el camino del desapego era difícil, el resultado valdría la pena. Con el paso del tiempo, Marina comenzó a disfrutar de la soledad de una forma que nunca había experimentado antes. Empezó a apreciar los pequeños momentos de tranquilidad, la calma de una tarde leyendo un libro o la satisfacción de haber logrado un pequeño objetivo personal. Sentía que había encontrado una estabilidad que no dependía de nadie más y, aunque el recuerdo de Samuel aún persistía, ya no era una necesidad, sino un recuerdo. Cada paso que daba le recordaba que, al final, el desapego no era un acto de olvido, sino de amor propio. Comprendió que, como decía Vector Franco, el sentido de la vida y de sus relaciones estaba en ella misma, en cómo decidía vivir y en cómo valoraba cada instante. Al dejar de buscar su sentido en Samuel, descubría una paz que, hasta entonces, le había sido desconocida. Con el tiempo, Marina comenzó a disfrutar de esos momentos en los que estaba sola. Cada rincón de su casa, cada objeto en su entorno, empezaba a tomar un nuevo significado. La paz que sentía era una presencia constante y tranquila. Un día, mientras preparaba una taza de té, se detuvo y se dio cuenta de que había dejado de revisar el celular constantemente, buscando algún mensaje de Samuel. Este simple acto de dejar de buscarlo le mostró cuánto había avanzado en su proceso de desapego. A pesar de ello, el recuerdo de Samuel aparecía de vez en cuando, como una sombra pasajera. En lugar de resistirse a esos pensamientos, Marina decidió aceptar que eran parte de su historia y que cada recuerdo tenía un propósito. Recordó las palabras de Elizabeth Loftes sobre cómo nuestra memoria es flexible y comprendió que podía reinterpretar aquellos momentos, no desde el dolor, sino desde la gratitud por lo que le habían enseñado. Uno de los aprendizajes más valiosos que Marina había adquirido en ese tiempo era el de estar en paz consigo misma. En lugar de juzgarse o culparse por lo que había vivido, optó por mirarse con compasión, dándose cuenta de que el amor propio también implicaba perdonarse. Como decía Carl Rogers, cuando me acepto tal como soy, puedo cambiar. Esta aceptación fue una revelación para Marina, quien ahora veía su vida con una nueva perspectiva. Durante uno de sus paseos matutinos, Marina se detuvo a observar un árbol solitario en el parque. Había algo en esa imagen que le recordó su propio proceso. Los árboles no necesitan de otro para crecer, se nutren del entorno, pero su fortaleza proviene de su propio interior. Esta analogía le dio un nuevo sentido a su desapego, ya no buscaba a alguien para sostenerse, ella era el árbol, fuerte y enraizado en su propia esencia. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad, se topó inesperadamente con Samuel. Su corazón dio un vuelco y por un segundo sintió que todos sus progresos podían desmoronarse. Sin embargo, en ese momento recordó una frase de Rolando Goicochea que le había ayudado mucho, desapegarse es reconocer que la paz no está en la otra persona, sino en uno mismo. Con esa frase en mente, sonrió con calma, saludó a Samuel y continuó su camino sin detenerse, sintiendo una paz que jamás imaginó. Esa experiencia le confirmó que su proceso estaba dando frutos, que ya no dependía de las reacciones o la presencia de Samuel para sentirse completa. La fortaleza que había cultivado le permitía moverse libremente, sin ataduras ni expectativas. Esa noche, en casa, reflexionó sobre cómo había cambiado su percepción de lo que significa el amor. Ahora entendía que el amor no tenía por qué doler y que podía ser un acto de libertad, no de posesión. Pasaron los meses y Marina continuó enfocándose en sus propios proyectos. Empezó a colaborar con un grupo de artistas locales, lo cual le brindó la oportunidad de conocer a nuevas personas que compartían sus mismos intereses. Cada conversación, cada risa y cada momento de creatividad le reafirmaban que la vida era mucho más que una relación o una persona específica. Marina se había convertido en alguien que disfrutaba su compañía y que valoraba cada instante. Los recuerdos de Samuel ahora eran un eco distante, una parte de su pasado que ya no le dolía recordar. Había alcanzado un nivel de paz interna que le permitía mirar hacia atrás sin tristeza, sino con gratitud por lo aprendido. La presencia de Samuel en su vida le había enseñado lecciones que jamás olvidaría, pero también entendía que había llegado el momento de continuar avanzando, de construir una vida donde ella era la protagonista. Un día, Marina recibió una invitación para exponer sus obras en una galería local. Era un sueño hecho realidad. Mientras se preparaba para la exposición, sintió una mezcla de emoción y gratitud por haber llegado hasta ese momento. Sabía que esta oportunidad era una manifestación de su esfuerzo y de su decisión de desapegarse y enfocarse en lo que realmente le hacía feliz. Ese logro era suyo y de nadie más, fruto de su propio crecimiento. La noche de la exposición, entre felicitaciones y risas, Marina se dio cuenta de que por fin había encontrado su lugar, un espacio donde se sentía completa. Comprendió que el amor propio no era sólo un concepto, sino una realidad tangible que le permitía vivir en paz consigo misma y con su entorno. Observando sus pinturas, recordó las noches solitarias en las que luchaba contra la nostalgia y se sintió orgullosa de cada paso que había dado en su proceso de desapego. Poco después, durante una conversación con una amiga que atravesaba una situación similar, Marina compartió su experiencia. Desapegarte no significa que dejarás de sentir amor, le dijo. Significa que puedes amar sin perderte a ti misma en el proceso. A lo largo de los meses, había aprendido que el desapego no era una renuncia al amor, sino una manera de amarse a sí misma sin depender de nadie más para ser feliz. Rolando Goicochea había jugado un papel importante en su proceso y Marina recomendó a su amiga algunos de sus cursos, como el reto 30 días de amor propio, que ella misma había seguido. Comprendía que no todos tienen el mismo camino, pero sabía que el enfoque en el amor propio y el desapego podía ser un recurso valioso para muchos, tal como lo había sido para ella. Aquella conversación fue otro recordatorio de cuánto había crecido. Marina sabía que ahora tenía la fortaleza para ayudar a otros en su propio camino. Sintió que, al compartir sus aprendizajes, estaba también honrando su propia historia, una historia de lucha, amor y, finalmente, de paz. Ya no necesitaba buscar respuestas en otros, las respuestas estaban en ella misma, en cada paso que daba. Su vida ahora estaba llena de proyectos, de amistades sinceras y de un propósito claro. Lo que alguna vez había sido un vínculo de dependencia se transformó en un símbolo de su crecimiento. Cada vez que pensaba en Samuel, lo hacía con gratitud, pero ya no con nostalgia. Había aprendido a soltar sin dolor y a valorar el amor en su forma más pura, aquel que no busca poseer, sino que libera. Marina se dio cuenta de que, aunque el proceso de desapego había sido difícil, la había llevado a un lugar de paz y realización personal. Recordó las palabras de Vector Franco, quien decía que el verdadero sentido de la vida está en uno mismo, no en las relaciones con los demás. Marina sintió que, por fin, había encontrado ese sentido. En los días que siguieron, Marina decidió que escribiría su experiencia en un blog, esperando que pudiera inspirar a otros que estuvieran pasando por algo similar. Su historia era la prueba de que el desapego no es un final, sino un comienzo, una invitación a vivir de manera auténtica y libre. Con cada palabra que escribía, recordaba su propio viaje y sentía que cada momento había valido la pena. Su vida había dado un giro, uno que nunca imaginó posible cuando estaba atrapada en la dependencia emocional. Pero ahora, con cada día que pasaba, Marina era más consciente de que la paz que sentía era el mayor regalo que había podido darse a sí misma. Sabía que esa paz era inquebrantable, porque no dependía de nadie más, solo de ella. La historia de Marina es una de transformación y de amor propio. A través del desapego, descubrió que la verdadera libertad se encuentra en uno mismo y que solo cuando somos capaces de soltar, podemos vivir en armonía. Así, concluye esta etapa de su vida, con la certeza de que, al final del día, su felicidad y su paz son el mejor testimonio de su camino hacia el desapego. La historia de Marina es un recorrido profundo por las complejidades del apego y el dolor de soltar. A lo largo de su proceso, vemos que la dependencia emocional no es algo que se supera de la noche a la mañana, es un camino de autodescubrimiento que exige paciencia y valentía. Lo primero que podemos notar es cómo Marina comienza con una dependencia fuerte, una necesidad de Samuel que parece fundamental para su felicidad. Al inicio, su vida gira en torno a él y es incapaz de imaginar una realidad sin esa presencia. Uno de los primeros pasos significativos en su proceso de desapego ocurre cuando se da cuenta de que ha abandonado aspectos importantes de su vida y de su identidad por estar con Samuel. Aquí vemos la importancia de reconocer cuánto de uno mismo se ha entregado a la relación. Este tipo de autoevaluación es crucial porque, sin darse cuenta, Marina había dejado de lado actividades y pasiones que antes la definían. La recuperación de su identidad se convierte en el primer gran logro de su camino hacia el desapego. A medida que Marina empieza a retomar actividades como la pintura, podemos observar cómo se reconecta con una parte de ella que estaba dormida. Este aspecto es clave en cualquier proceso de desapego, ya que implica nutrir la individualidad. Al reconectar con lo que le apasiona, Marina no solo se distrae, sino que empieza a encontrar satisfacción y alegría en algo que depende únicamente de ella misma. Esta reconexión con sus pasatiempos y habilidades es un componente esencial para que su vida deje de girar en torno a alguien más. En su encuentro con Samuel en la calle, Marina enfrenta una prueba crucial de su avance. La forma en que maneja la situación demuestra un crecimiento significativo. En lugar de retroceder a la dependencia emocional, mantiene su paz interior y sigue adelante. Esto es un reflejo de cómo el desapego no implica necesariamente dejar de sentir, sino aprender a controlar las emociones y las reacciones. En ese momento, Marina elige su bienestar por encima de la necesidad de aferrarse a alguien. La decisión de desinstalar las redes sociales y evitar revisar las publicaciones de Samuel es otro paso importante en su proceso. Con esta decisión, Marina demuestra que está dispuesta a poner en práctica los cambios necesarios para proteger su paz mental. La disciplina en esta etapa es fundamental, ya que el apego a veces se alimenta de la obsesión o de la constante necesidad de ver qué está haciendo la otra persona. Al cortar este lazo digital, Marina reduce la intensidad de sus emociones. La escritura y el proceso de plasmar sus pensamientos en un cuaderno representan una técnica terapéutica que le permite procesar sus sentimientos sin depender de otra persona. Este acto de escribir no solo libera emociones reprimidas, sino que también la ayuda a ver sus pensamientos desde una perspectiva más objetiva. Marina utiliza el autocuidado y la autorreflexión como herramientas para conocerse mejor y para reducir el impacto emocional que Samuel tenía sobre ella. A medida que pasa el tiempo, Marina empieza a construir una vida nueva en la que se rodea de amistades y actividades que nutren su crecimiento. Este aspecto es fundamental porque demuestra cómo el desapego también implica construir una nueva realidad, una donde los lazos emocionales no se basan en la dependencia, sino en la compañía auténtica. La creación de una red de apoyo genuina le da a Marina la estabilidad que antes buscaba en una sola persona. La exposición de sus pinturas simboliza la culminación de su proceso de desapego. Este logro personal es una manifestación tangible de su independencia y de su capacidad para crear algo valioso sin necesitar a nadie más. Marina encuentra en su éxito personal una forma de reafirmar su valor, algo que la dependencia emocional le había arrebatado en el pasado. Este momento le permite entender que su vida tiene propósito y significado por sí misma. El acto de compartir su historia con una amiga que pasaba por una situación similar es un reflejo de su crecimiento. Marina no solo se siente libre y en paz, sino que ahora también puede ayudar a otros en su proceso de desapego. Este rol de guía o mentor en su círculo de amigos le permite consolidar su propio aprendizaje y reforzar los valores que ha adquirido. Al ayudar a otros, Marina encuentra un propósito mayor en su propio viaje. La analogía del árbol que Marina observa en el parque es un símbolo de su independencia. Los árboles crecen en soledad, con raíces profundas que lo sostienen. Marina, al identificarse con esta imagen, comprende que su vida debe construirse en base a su propia fortaleza, sin depender de un soporte externo. Este es un cambio radical en su mentalidad, pues representa una transición de la dependencia emocional hacia la autosuficiencia. Otro aspecto importante es cómo Marina reinterpreta sus recuerdos con Samuel. Al seguir los principios de Elizabeth Loft sobre la memoria, comienza a ver esos momentos desde una perspectiva diferente. En lugar de aferrarse a ellos con nostalgia, los convierte en lecciones de vida. Este proceso de reinterpretación de recuerdos es esencial para que pueda soltar definitivamente, pues ya no idealiza esos momentos ni se aferra a ellos como la base de su felicidad. El desapego de Marina también le permite descubrir que su verdadera fortaleza no depende de su relación con otra persona. Este cambio interno es fundamental, ya que implica que ha llegado a un lugar donde la dependencia emocional ya no es necesaria. Su sentido de seguridad ahora emana de su interior, de su capacidad para afrontar la vida con autoconfianza y serenidad. A lo largo de su proceso, Marina se da cuenta de que, aunque Samuel fue importante en su vida, ella es capaz de encontrar el sentido de su existencia por sí misma. Esta es una de las enseñanzas más valiosas del desapego, reconocer que ninguna persona debe ser el centro de nuestro universo. Marina comprende que su paz y felicidad son su responsabilidad y que solo ella tiene el poder de construir la vida que desea. El diálogo interno que Marina desarrolla es otro aspecto clave en su proceso. Al cambiar la manera en que se habla a sí misma, reemplaza pensamientos de dependencia con afirmaciones de amor propio. Este cambio en el lenguaje interior refuerza su autoestima y le ayuda a romper con la narrativa de necesidad emocional hacia Samuel. La paz que Marina experimenta al final de su proceso es la culminación de su viaje de autodescubrimiento. Esta paz interior no es algo que alguien le haya dado, sino algo que ha cultivado con su esfuerzo y dedicación. Este tipo de paz es más profunda y duradera, pues no depende de factores externos que puedan cambiar en cualquier momento. En retrospectiva, el proceso de desapego de Marina también revela que el apego no solo es una conexión emocional, sino una forma de huir de uno mismo. Al desapegarse de Samuel, Marina se da cuenta de que también estaba escapando de ciertos miedos e inseguridades internas. Enfrentar esos aspectos de sí misma le permite crecer y convertirse en una persona más fuerte y completa. Marina logra transformar su historia de apego en una experiencia de autocomprensión. Su proceso le enseña que el verdadero amor propio implica reconocer el propio valor y no depender de nadie más para validar esa sensación. Este es el punto culminante de su viaje, la certeza de que ella es suficiente y que no necesita a nadie más para sentirse completa. Cada paso que dio hacia el desapego le permitió descubrir su fortaleza. La historia de Marina es un recordatorio de que todos podemos aprender a ser felices con nosotros mismos, sin depender de alguien más. Su experiencia demuestra que el desapego no es el final de una relación, sino el comienzo de una nueva forma de amarse a sí misma. Después de su experiencia con Samuel, Marina comprendió que el amor propio debía ser la base de cualquier relación que quisiera construir en el futuro. Ya no buscaba una conexión que la definiera ni alguien de quien depender emocionalmente, en su lugar, quería un vínculo sincero y auténtico. Fue entonces cuando recordó un consejo que había leído de Rolando Goicochea, primero ese amigo de la persona. Entonces yo le pregunto a ella, ¿qué hubiera pasado si al principio la relación, incluso como amigos, tú primero lo hubieras incluido a él, a tu grupo de amigos, y observarlo, cómo se comportaba en ese momento, antes de generar tu primera relación sexual, antes de generar ese vínculo afectivo, antes de abrirle tu puerta a la gran inversión emocional que hay en ti. Entonces ella se quedó como si la habría visto a tiempo y tal vez así sea. Un gesto de arrogancia o de inseguridad, si tú eres muy observador, terminas viendo inconsistencias en alguien que está teniendo una máscara contigo. A mí me ha permitido crear esta dinámica, y yo también tengo que ser honesto con esto. Es la primera vez que lo hago. Yo llevo un año y honestamente no sé si es lo mejor, pero está funcionándome. El hecho de incluir a alguien que me gusta en mi grupo de amigos y observarla más, me permite decir, ah, ok, así se comporta ella cuando hay atención masculina. Así se comporta ella cuando puede beber sin pensar en quien la está observando. Así se comporta ella cuando necesita sentir que tiene el control. Entonces como ya no me afecta verla así, porque en su momento, si salía con alguien y veía todo eso, como que justificaba mucho esa actitud. Trataba de que encajara con mi modelo ideal de cómo debería ser ella ella para que estuviera conmigo. Sí, muchas veces normalizamos todo. Y más cuando estamos como en ese proceso de, ay, me gusta, me encanta, todo lo vemos súper normal. Entonces, ay, no, se emborrachó, y está súper alegre, y es allí, acá, no, no, tan encantador, qué hombre tan abierto, o sea, todo lo normalizamos. Pero realmente, cuando nos metemos en la relación, hay dios que pago aquí, claro, si todo lo normalizamos. Sí, precisamente, lo que al principio, esos pequeños detalles, ¿no?, que podríamos decirlo, o sea, esas pequeñas cositas que al principio lo pasábamos por alto, luego se terminan convirtiendo en lo que peor, ese monstruo pequeño, ese bebé monstruo, con el paso del tiempo se transforma en un ogro. Conocer a alguien en este plano te permitirá saber si es realmente digno de un apego emocional más profundo. Esta idea resonó profundamente en ella, y decidió que, si alguna vez volvía a enamorarse, sería desde una base sólida de amistad. Un día, mientras asistía a una reunión de un grupo de arte, conoció a Daniel, un chico que compartía su amor por la pintura y la literatura. Al principio, Marina no pensó mucho en el más allá de la conexión como colegas artistas. Sin embargo, con el tiempo, descubrió que Daniel era alguien con quien podía hablar de todo, desde temas profundos hasta tonterías que la hacían reír hasta el cansancio. Sus conversaciones se alargaban y, de alguna manera, cada una de ellas le aportaba una sensación de paz y bienestar. El consejo de Rolando le venía a la mente en momentos como esos. Marina no tenía prisa ni sentía la urgencia de convertir esa amistad en algo más. A diferencia de su relación con Samuel, aquí no había ansiedad ni dudas constantes. Simplemente disfrutaba de la compañía de Daniel, de su apoyo y de la confianza que poco a poco fue construyendo en él. Era como si, por primera vez, tuviera la libertad de ser ella misma sin temor a ser juzgada. Con el paso de los meses, su vínculo con Daniel fue creciendo. Marina comenzó a darse cuenta de que, aunque cada vez se sentía más cercana a él, había aprendido a ser paciente. Ese vínculo de amistad le daba una base sólida, permitiéndole conocerlo de una manera genuina, sin expectativas ni presiones. Además, el tiempo le permitía ver aspectos de Daniel que antes le habrían pasado desapercibidos. Por ejemplo, notaba cómo trataba a sus amigos y familiares y la amabilidad y respeto con los que se dirigía a las personas. La idea de empezar una relación desde una amistad profunda le resultaba liberadora. Rolando decía que el apego en sí no era malo, sino la dependencia hacia alguien sin conocerlo realmente. Marina comenzó a entender la profundidad de esa afirmación. Con Daniel sentía que cada día descubrían juntos cosas nuevas y que su amistad era una base sólida que ambos apreciaban. Sin la presión de querer forzar una relación, Marina sentía que estaba construyendo algo verdadero. Una tarde de otoño, mientras caminaban juntos por el parque, Daniel le habló de sus sueños y de sus miedos. Marina escuchaba con atención, sintiendo una conexión especial, una que iba más allá de la simple atracción física o del deseo de llenar un vacío. Aquel día, por primera vez, sintió que su corazón empezaba a latir de una manera diferente cuando estaba junto a él. Pero no tenía prisa y recordaba el consejo de Rolando, solo cuando realmente conozcas a alguien, podrás saber si es la persona con quien deseas crear un lazo más profundo. Pasaron más de un año y medio compartiendo momentos juntos, conociéndose cada día un poco más y fue durante este tiempo que Marina comenzó a notar algo diferente. Daniel era su apoyo, su confidente y su presencia le brindaba tranquilidad. Le gustaba ver cómo se comportaba en situaciones difíciles, como siempre encontraba una forma de resolver problemas con serenidad y cómo mostraba respeto y empatía hacia todos a su alrededor. Sin darse cuenta, cada uno de estos detalles iba construyendo una admiración genuina en ella. A lo largo de ese tiempo, ambos desarrollaron una rutina de pequeños rituales de amistad, tardes de café, visitas a galerías de arte y largas caminatas en las que compartían sus sueños, sus metas y también sus temores. Cada encuentro fortalecía la conexión que tenían y Marina empezó a darse cuenta de que, sin quererlo, sus sentimientos por él iban profundizándose. Pero en esta ocasión no había ansiedad ni urgencia, solo la tranquilidad de saber que estaba conociendo a alguien de verdad. Una noche, después de una exposición en la que ambos habían participado, se quedaron a solas en el estudio, riendo y recordando anécdotas del evento. La atmósfera era relajada y en un momento de silencio, Daniel la miró fijamente, como si intentara decir algo importante. Marina sintió una calidez en su interior, una paz que contrastaba con los amores pasados que había vivido. Sabía que ese vínculo que estaban creando era especial, diferente, y comenzó a preguntarse si esta era la clase de apego correcto que Rolando sugería. La idea de iniciar una relación con Daniel después de más de un año y medio de amistad le parecía un paso natural. No era algo impulsivo ni se basaba en emociones pasajeras, era el resultado de todo el tiempo que habían compartido y de la seguridad que ambos sentían. Marina se dio cuenta de que, al seguir el consejo de conocer a alguien primero como amigo, estaba evitando las idealizaciones y construyendo una conexión real, basada en la admiración y el respeto mutuo. Un día, durante una de sus caminatas, Daniel le tomó la mano. Fue un gesto simple, pero lleno de significado. Para Marina, ese acto representaba todo lo que habían construido juntos. Recordó el consejo de Rolando, el apego es inevitable, pero la clave está en elegir a alguien que realmente se haya ganado ese espacio en tu vida. Con Daniel, sentía que había encontrado a esa persona. Habían construido un lazo que no dependía de llenar vacíos, sino de la conexión genuina que habían forjado. Marina, entonces, entendió que había comenzado un nuevo capítulo en su vida. Con Daniel, había encontrado la paz que tanto había buscado. Era una conexión que no surgió de la dependencia, sino de la elección consciente de compartir su vida con alguien a quien había llegado a conocer de manera profunda. Así fue como Marina, siguiendo los pasos de una amistad sincera, aprendió a enamorarse de manera correcta. Cada día que pasaba con él, Marina se daba cuenta de cuánto había aprendido en este proceso. Se había transformado y su corazón estaba listo para amar desde un lugar sano y equilibrado. Agradecía la amistad que habían construido y sentía que esta sería la base sólida de un amor que, a diferencia del pasado, no dependería de llenar carencias ni de idealizaciones, sino de una comprensión mutua. Mientras su relación con Daniel seguía avanzando, Marina sentía que cada momento con él era una oportunidad para descubrir algo nuevo. No había urgencia, sólo una paciencia que les permitía disfrutar del presente sin apresurar el futuro. Era la primera vez que vivía un amor que no era un escape, sino una elección consciente. Y fue en ese descubrimiento donde encontró el verdadero significado de lo que significa apegarse a alguien desde el amor propio. Esa amistad de año y medio fue la mejor inversión emocional que Marina pudo haber hecho. Cada paso en su proceso de desapego con Samuel, cada consejo de Rolando sobre la paciencia y la importancia de construir una amistad antes de una relación, la habían preparado para este momento. Sabía que ahora estaba lista para vivir un amor donde ella y Daniel se aceptaban tal como eran, sin ilusiones, con una paz que sólo la verdadera amistad podía otorgar. El consejo de Rolando puede aplicarse a tu vida de manera sencilla y poderosa. Tienes dentro de ti la capacidad de transformar la forma en la que te relacionas. Verás, el poder de decidir a quién te apegas está en tus manos y en tu paciencia. Puede que hayas sentido que en relaciones pasadas te has dejado llevar por emociones inmediatas o que la necesidad de llenar algún vacío te llevó a dar pasos antes de conocer bien a esa persona. Pero la verdad es que, cuando tomas el tiempo de conocer a alguien primero como amigo, creas una base sólida desde la cual construir algo realmente significativo. Imagina lo diferente que sería tu vida si eligieras relaciones desde la calma, tomando el tiempo para ver cómo esa persona es realmente. Eso es lo que significa una amistad fría antes de un amor caliente, como lo explica Rolando. En otras palabras, primero te permites explorar quién es esa persona sin añadir la presión de los sentimientos intensos. Así puedes observar sin distracciones lo esencial de esa persona y preguntarte si esa persona encaja en lo que deseas para tu vida. Aquí entra en juego algo muy importante, la paciencia. Tienes la oportunidad de permitirte conocer a esa persona de manera natural, sin apresurarte. A veces nos apresuramos a entregarnos porque queremos que alguien llene un vacío, pero el verdadero valor de esta práctica es que puedes hacer que cada interacción y cada conversación te muestren quién es la otra persona realmente. Al hacer esto, te das cuenta de que cada aspecto de su personalidad y sus valores se despliegan poco a poco. Y tú, en lugar de idealizar, te permites ver la realidad. Rolando habla de este tipo de conocimiento como algo fundamental. Cuando conoces a alguien en un plano de amistad, esa frialdad no significa falta de interés, sino una oportunidad de evaluar desde una perspectiva más clara. Tú puedes aprender a notar cómo esa persona se relaciona con los demás, cómo trata a sus amigos y familiares y cómo actúa en diferentes situaciones. Este tipo de observación te da un mapa claro sobre su carácter, lo cual sería muy difícil de ver si estuvieras atrapado en una nube de emociones. Al poner en práctica este consejo, tendrás el espacio de identificar tus propias necesidades y no solo tus deseos momentáneos. En lugar de enfocarte en la atracción inmediata, puedes sintonizarte con lo que realmente necesitas a nivel emocional y mental. A veces, el apego surge cuando creemos que esa persona es la respuesta a nuestras inseguridades o problemas internos, pero cuando empiezas desde una amistad, te das cuenta de que el verdadero valor de una relación está en lo que ambos pueden construir juntos. Este enfoque también tiene el poder de evitarte sufrimientos innecesarios. Al permitirte construir una relación de amistad primero, puedes establecer expectativas saludables y observar si realmente hay compatibilidad. Tienes el poder de evitar los errores comunes de entregarte demasiado rápido o de proyectar cualidades en la otra persona que no son reales. Rolando sugiere este enfoque porque sabe que el apego no es algo negativo si se hace con conciencia y en el tiempo correcto. Además, tomar el tiempo de conocer a alguien desde la amistad te da una ventaja increíble. Puedes darte cuenta si esa persona realmente es coherente con sus palabras y sus acciones. Tienes la oportunidad de observar cómo responde en los momentos difíciles y este es un indicador muy valioso. Recuerda que alguien que vale la pena para ti es alguien que actúa con autenticidad y que muestra respeto y compromiso de manera constante. Al aplicar este consejo en tu vida, no solo te darás cuenta de quién es realmente la otra persona, sino también de quién eres tú. La paciencia te permitirá ver tus propias fortalezas y debilidades en una relación sin depender emocionalmente de nadie más. Al elegir desde la amistad, tendrás un mayor control sobre tus emociones porque no estarás movido por el deseo inmediato de llenar un vacío, sino por el interés genuino de construir algo sólido y real. Esta es una manera de abrir el camino a una relación sana, una en la que ambos se encuentran en su mejor versión. Si decides aplicarlo, verás cómo el amor se convierte en algo más grande que solo atracción. El verdadero amor es el que nace desde la elección consciente, desde un proceso donde ambos se conocen y se aceptan tal como son, sin expectativas y reales. Con el tiempo, descubrirás que esta es la base más fuerte que puedes construir para una relación. Y recuerda, no se trata de buscar a alguien que te haga sentir completo, sino de encontrar a alguien que te complemente, alguien con quien puedas ser tú mismo sin pretensiones. La amistad te da esa libertad. Te permite construir una relación basada en el respeto y la autenticidad, donde ambos pueden ser vulnerables sin temor a ser juzgados. Esta es la manera de apegarse a alguien sin caer en la dependencia. Tienes la oportunidad de construir un amor que te dé paz, un amor donde ambos crecen juntos y encuentran su propio sentido de independencia y libertad. Ese tipo de relación se nutre de la autenticidad y de la paciencia y es precisamente esto lo que la hace tan única. Cuando sigues el consejo de Rolando, entiendes que un amor genuino se construye día a día, con tiempo y paciencia, y que los vínculos más profundos son los que no necesitan ser apresurados. Permítete experimentar esta forma de conexión. Imagina lo que sería enamorarte de alguien después de haberlo conocido durante un año o más como amigo. Habrías visto sus virtudes y defectos, sus sueños y sus miedos, y sabrías si realmente puedes construir algo con esa persona. Es un camino donde no solo te apegas, sino que lo haces con sabiduría y conciencia, sin perderte en el proceso. Así que, cuando pienses en construir una relación, recuerda que tienes el poder de elegir. Puedes decidir si quieres un amor que surge de la prisa y la idealización o un amor que nace de la paciencia y el respeto. Elige conocerte primero a ti mismo y luego a esa persona. Esta elección es tuya y con ella puedes dar forma a una relación llena de paz y estabilidad. Con cada paso, cada conversación y cada momento que compartes desde la amistad, estás inventando el futuro de una relación que tiene una base fuerte y duradera. Este consejo de Rolando es una invitación para que tomes el tiempo necesario y permitas que el amor crezca de forma natural. Recuerda que el apego no es algo que debas evitar, es una parte de ti, pero cuando sabes elegir a quien te apegas, ese vínculo se convierte en una fuente de paz. Al final, tú decides cómo quieres construir tus relaciones y qué tipo de persona deseas tener a tu lado. No se trata de evitar el apego, sino de elegirlo con sabiduría. Así, tendrás la oportunidad de construir una historia auténtica, una historia que te permita sentirte completo y en paz. Ahora quiero saber de ti, cómo aplicarás estos consejos en tu vida. ¿Qué aspectos piensas cambiar o fortalecer en tus relaciones? Cuéntanos si este enfoque resonó contigo, si te diste cuenta de algo nuevo sobre el amor y el apego. Nos encantaría leer tus experiencias y aprender juntos de cada historia compartida, creando una comunidad donde todos podamos crecer y comprendernos mejor. Si sientes que este es el momento de profundizar en tu autodescubrimiento, te recomiendo el reto 30 días de amor propio de Rolando Goicochea, un curso transformador cuyo enlace de acceso puedes encontrar en el primer comentario de este video. Nos vemos en los comentarios. Buenos días. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.